Y dos hermanas morenas de dos hermanas Y dos hermanas con la cara más pura que el agua clara Si la miramos a mi hija de dos hermanas Si la miramos a decir que en el cielo nos ha encontrado La romería de mi hija de dos hermanas Si la miramos a mi hija de dos hermanas La romería 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 de dos hermanas